Hay una frase que me gusta mucho, que la dijo Mandigo Diamante, que dice que cada día fuera de una oficina es una victoria. Yo no me veo trabajando en un cubículo, con camisa, entrar a las nueve, hora de comida a la una, sala a las cinco. No es el estilo de vida que yo quisiera para mí. Hay un gran problema de autocensura, de que es que mejor no voy a decir que no me gusta cómo juega Guiñac porque la gente se me va a echar encima. Si a ti que yo diga que Maxi Mesa no es tan buen jugador, te genera ganas de pegarle a alguien, te invito a que por favor atiendas tu salud mental, tu control de la ira. Mensaje del miércoles a las 10.22 pm. Tu madre echó beso, pronto te m***as a LV. En ese entonces yo estaba muy asustado de la vida, estaba muy amargado, estaba muy triste. No sé por qué yo había pasado por unos momentos difíciles de salud, entonces como que vivía paniqueado de que volviera. Yo creo que a mí no me va a alcanzar la vida para ver a alguien que supera la cantidad de coles y títulos de Guiñac. Fue una cosa que sí lo veo repetible en el club.